El gobierno de Estados Unidos a través de Brian Nichols, subsecretario para asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado, condenó el cierre de universidades y asociaciones universitarias que orientó el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua. Brian Nichols, subsecretario de Estado de los Estados Unidos para asuntos del hemisferio occidental, a través de su cuenta en la red social Twitter, se refirió al tema del presupuesto de las universidades en Nicaragua y en su mensaje textualmente se lee. El régimen de Ortega Murillo se roba el futuro de la juventud nicaragüense, recortando fondos y cerrando las mejores universidades del país y poniendo en listas negras a los estudiantes activistas. El funcionario estadounidense agrega, al régimen solo le importa el control y poner todo un país al servicio de una familia. Mientras, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, brindó su apoyo al pronunciamiento de los familiares de los presos políticos en Nicaragua. En el escrito, los familiares aseguran que la libertad de los presos políticos no es un asunto de preferencias partidarias, ni es una maniobra en una lucha por el poder, sino un primer paso para la serenidad de las familias y disminuir las grietas de la sociedad. María Esther Ordóñez, Acción 10.